Música Hemos cumplido con el mandato, con el legado de Tupac Natal Volver de millones, ahora somos millones en una ciudad Un someto político para garantizar a un estado con soberanía, con independencia A un pueblo con dignidad, con identidad Estamos aquí por la patria, aquí estamos por la vida ¡Aplausos!